Saludos en este viernes, terminando la semana con todo el gusto de siempre y tengo una invitada que obviamente nos platicara un poquito de los medios de comunicación, la cualidad obviamente, de cómo está, qué piensa, obviamente está involucrada en esta industria tan apasionante y precisamente creo que no hay mejor manera de compartir estos temas o estos puntos de vista que con nuestra invitada, ella es Ana Luz, Ana Luz Sánchez, ¿cómo estás? Muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ti por invitarme, estoy ahorita súper bien, pues bueno, y pues a ver, ¿qué vamos a hacer con nuestra invitada? No, al contrario, pues a ver, primero, vámonos despacio, como verían por ahí, ¿qué opinión te merecen actualmente los medios de comunicación? ¿Tú crees que ha sido una revolución o todavía faltan cosas por mejorar? Pues bueno, yo creo que obviamente todavía faltan cosas por mejorar, porque los medios de comunicación ahorita yo los considero como un fenomeno, un fenomeno, un fenomeno, un fenomeno actualmente, porque pues medios de comunicación ya hemos tenido ya desde hace muchísimas décadas, pero la cuestión de las redes sociales le da un giro súper nuevo a lo que viene siendo esto, ¿no? Y siento que todavía falta como mejorarle mucho, porque también faltan muchas actualizaciones que, este, lo que te comentaba anteriormente, lo que ayer fue o ya no es. Sí, 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 como que esa vigencia que aparentemente se tenía en su momento, pues bueno, cambia, cambian las prioridades, cambian los hábitos de consumo, también esa es una realidad, ¿no? Porque hoy por hoy, y estaremos de acuerdo que el periódico, o sea, impreso, ya nadie lo lee, ya se reemplaza con lo digital, y esa es la manera en la que hoy por hoy consumimos el contenido, de forma digital y en cualquier especie o cantidad de plataformas habidas y por haber, yo creo que en definitiva eso es también algo que, pues los medios de comunicación se han tenido que adaptar, ¿no? De cierta manera. Ahora... Sí, pues es algo a lo que todo el mundo se tiene que adaptar. Sí, te tienes que adaptar o si no te quedas en el camino. Eso es innegable. Ahora, Ana, yo creo que también otra parte es que muchas veces la gente o ciertas personalidades que están posicionadas en este mundo, las redes sociales o el social media, generalmente puede llegar a utilizarlo a su favor o en su contra. Hoy por hoy, bueno, cada quien es libre, ¿no? De utilizarlo como quiera, pero ¿a qué crees que se debe a que de repente la gente no le dé la magnitud o la importancia de realmente utilizar el medio de comunicación de una forma positiva? Bueno, yo creo que está relacionado a la manera en la que se vive actualmente. Me refiero a que, bueno, si te fijas constantemente, durante todo el día y toda la semana estamos constantemente bombardeados por información, todo el tiempo, todo el tiempo, por diferentes medios. Entonces, yo creo que esto también puede incluir para tener un uso adecuado, por así decirlo. Bueno, no adecuado, yo diría que más bien que no te potencialice un mejor uso de la red. Porque todo el mundo, estás viendo, por ejemplo, de que no, pues pidas cites y luego te concentras en eso, te concentras en eso y empiezas a ver como que más de eso. Estás viendo mucho consumismo y te haces preguntarte de que, bueno, a mí me falta y estás haciendo como, sacando cada vez más necesidades creadas. Sí, 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 totalmente. Totalmente, totalmente. Entonces, creo que más bien es el hecho de que si se empieza a mover más contenido positivo, también la tendencia de la gente va a cambiar porque se va a estar empezando a bombardear más por eso y va a empezar a buscar más cosas. Lejos de empezar a buscar como un cuerpo perfecto de apariencia o más cosas materiales o así, tal vez ya va a empezar a buscar la gente como que más introspección. Sí, totalmente. Yo creo que ese es un punto que coincido contigo en el sentido porque yo creo que también hoy por hoy las relaciones se han vuelto más impersonales y no responsabilizo del todo a las redes sociales, pero yo creo que sí, ¿no? De cierta manera, ese es otro punto. No quiere decir que sea una plática de otro café, pero en verdad también hay que mencionarlo. O sea, las relaciones humanas se han vuelto muy impersonales, ¿no? Totalmente. Evidentemente, pues te adaptas, ¿no? Insisto, a los cambios, a lo que tenemos, pero creo que si algo, al menos de mi parte o mi postura sería, es pues no descartar del todo la relación humana, el contacto, ¿no? El contacto humano uno a uno que al final de cuentas es lo que más vale, ¿no? Es lo que más se tiene que palpar y conocer. No, al final de cuentas. Y estos mensajes, ¿sí me entiendes? Y estos mensajes son editados, son borrados, el típico que le pongo, que las mías comentan los screenshots, o sea, cosas así, realmente hace que se pierda un poquito lo genuino de las relaciones antes. O sea, que si hacías algo, pues ya sí la regabas, pero era lo que tú querías decir realmente, o sea, no estaba tan editado, pues. Sí, no, no, había, yo creo que era más naturalidad, de cierta manera, y bueno, obviamente es el futuro, no lo sabemos todavía, pero lo que sí podemos establecer, al menos con lo que hemos platicado, es que los medios de comunicación hoy por hoy son nuestra gran fuente de conocimiento incluso, pero creo que debemos modularlo en el sentido de hasta aquí llego para utilizarlo y obviamente sin descuidar esa parte humana que estamos mencionando. Y yo sé que ese es uno de tus principales pilares, bueno, al menos que nos platicabas fuera del aire, que por ahí, inconscientemente o no, pero posteabas o publicabas un video tuyo, pero de repente como que no, no se dio esa continuidad, pero evidentemente creo que siempre hay maneras de expresarnos, ¿no?, que eso también es algo muy importante. Sí, claro, totalmente. Y sabes que yo le agregaría a eso de como cuidar los medios, sobre eso lo que estamos consumiendo nuestra mente, yo le agregaría el variar lo que estamos consumiendo, o sea, porque sí hay muchísimos medios y sí hay muchísima información, pero hay que variarla. Por ejemplo, ahorita anda como que muy medio viral un video en el que, pues, se pone en evidencia totalmente que, por ejemplo, los medios de comunicación de más bien como de televisoras de noticias en Estados Unidos dicen lo mismo, o sea, las mismas palabras, y esas son muchas de las noticias como occidentales, o sea, como que hay que variarles también para ver otros puntos de vista que no nos cuenten la misma historia, ¿sabes? No, 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 y tener ese criterio, tener ese criterio, tener esa, bueno, no visión, yo creo que más bien recepción de la información y obviamente saberla aplicar en el momento adecuado. Para finalizar, para finalizar esta charla, me gustaría primero que nada agradecerte, agradecerte por este tiempo y pues solamente que le puedas compartir o hacer una recomendación a la gente de cómo sí se puede llegar a utilizar correctamente los medios o las redes sociales y pues donde te pueden buscar. Ok, súper bien. Mira, yo podría dar una recomendación personal porque no, no soy gurú en todo esto, pero lo que yo, lo que yo he podido ver es que creo que hay un poder no tan oculto, pero que no se utiliza ni se potencializa en las redes sociales. Te voy a poner el ejemplo de algunos youtubers que desunieron, me parece que en el 2015, 2016, estoy segura, por medio de compartir un video, compartir y compartir y compartir, lo hicieron viral al grado que lograron crear una presión en una aerolínea de Turquía para llevar, bueno, ahorita han llevado más de 600 toneladas de comida somales. O sea, ese es el poder real de las redes sociales, ¿me entiendes? Claro. Es algo que nos hace estar totalmente unidos y es algo que nos puede hacer poder tener cambios fuertes. O sea, también, por ejemplo, la Primavera Árabe, las redes sociales tuvieron un cambio, tuvieron un papel súper, súper importante como para poder, este, pues empezar a hacer caso a las demandas del pueblo, ¿no? O sea, hacia los gobernantes. Entonces, yo creo que aquí en Monterrey, como que más local o en México, las redes sociales nos pueden servir demasiado como para ayudarnos a hacer como una introspección en nuestra vida. O sea, realmente, por medio de YouTube puedes aprender a tocar guitarra. O sea, tengo amigos que lo han hecho, a aprender otro idioma, a conocerte más a ti mismo, a reflexionar, cosas así. O sea, que no está mal en las redes que se usan como, pues, para más consumo. No está mal. Simplemente, a mí me gustaría como invitar a la gente a que se empapen más de contenido positivo, que piensen que todo lo que le estamos dando a nuestro cerebro todo el día es un alimento. Entonces, preguntarse qué le está dando a nuestro cerebro. Y, pues, bueno, yo lo dejo con esa invitación como que a buscar siempre un contenido más positivo. Y a mí me pueden encontrar en todas mis redes sociales. Estoy como, el nombre de usuario es Analuzazo. Ahí en Facebook también me pueden encontrar. Ahí tengo, he subido apenas dos videos. Pero, pues, bueno, y ahí también cualquier cosa, cualquier duda que tengan, me pueden escribir por mensaje. Me tardo un poquito en contestar, pero siempre, siempre, siempre contesto. Y, pues, ya con muchísimo gusto lo hago. De acuerdo, pues, igual agradecerte. Y ya lo saben que pasa un excelente viernes. Soy Mando23. Si suscríbanse al canal, mando 23.